Este 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, cuyo objetivo es concienciar a la población mediante la educación sobre la problemática ambiental y su afectación a la calidad de vida presente y futura, fomentando el camino hacia un desarrollo sostenible. El 26 de enero es una fecha que se acordó hace muchos años, estamos hablando de 1972, en las primeras reuniones que se efectuaban, reuniones de alto nivel dirigido por las Naciones Unidas y con expertos que ya venían informando, alertando de la situación que está atravesando nuestro planeta. Después del 72, dos, tres años después, se lograron reunir nuevamente los expertos con representantes de gobierno y acordaron los conceptos, las líneas estratégicas para desarrollar la educación ambiental. Tenemos dos niveles, educación ambiental formal, que es la que desarrolla la academia, la secundaria, la primaria, los preescolares, la universidad, y la educación ambiental no formal, que por lo general la desarrollamos nosotros, las organizaciones sociales. El movimiento de jóvenes ambientalistas afirma que en Nicaragua la educación ambiental es una situación bien delicada y que se debe desarrollar un plan consensuado respecto a dicho tema. Para poder encaminar un plan único de nación para desarrollar acciones de educación ambiental. Todos podemos desarrollar educación ambiental, pero son distintos contextos, el contexto de los movimientos sociales, el contexto de las instituciones de gobierno, y el contexto de la empresa privada. Muy importante, sí, que retomemos que la educación ambiental también inicia desde la casa. Digo que siempre esto de valorar si existen avances o existen retrocesos, lamentablemente no existen instituciones y nosotros mismos no nos hemos puesto al frente de encabezar una evaluación nacional de cómo está el cumplimiento de todas estas líneas que se aprobaron desde 1972. Lo que sí puedo decir, ¿verdad?, que ha habido una gran promoción de parte de las organizaciones ambientalistas por el tema de la conservación, por el cuido de las aves, por el cuido de los mamíferos, por el cuido de la vida silvestre, ¿verdad? Noticias 12, Darlen Tellez.